Buenas gente, buenas people, soy Ray y solo les recuerdo que este video fue sacado de mi directo en Twitch y si te haya gustado por favor no olvides suscribirte, dar mucho amor al botón de like y compartir con tus amigos, ahora sin más, disfruten el video Es que muestra, es que muestra, pesarina Escucha gente, la canción de Kahn le sube un poquillo No, para que la escuche La vida es un viaje en una estación Sacando una niña que se volvió Sé que son tus recuerdos, pero no es que son tus recuerdos Tienes recuerdos por obsesión El tiempo aquí es como el pantalón de un micro Bien cortico y repleto de caca Empaca tus sentimientos y quédalo en un bolsito Hasta que el tiempo te diga dónde se saca La vida es un viaje en una estación Oh, un enemigo Saca tu memoria de esa prisión Tu vida es una película Tienes un viaje en una estación Tienes un viaje en una estación Hace rato que no nos veíamos Ah, el manco Sin embargo te esperaba Aunque sin ansia Porque sé que en la nostalgia llegas y no dices nada Te metes en mi cama Mi cerebro en la gaza Hasta que no puedo ya ignorarte Hala lo que hayas Pasado mucho tiempo Señora inspiración Como se dueña de mis buenos sentimientos La invito a tomarse uno Fumarse un enemigo bro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sigue las inapositivas Jajaja ¿Mm? ¡Cuánto pasa graham! Claro Una vez No Neeeeeee Uy, ay, ay Como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruina Nacer, crecer, reproducir, se morir Pues estar vivo no es precisamente igual a mi vida Estoy enloqueciendo y tanto que quisiera no haber descubierto Siento que soy un muerto que vive en cubierto Cada vez mis canciones son muy bien, no me quiero parar Sacar a mi perro, bro, que joder Estoy, eh, perro, jaja, joder Hola, hola Yo soy rubio, saludo, que pasa? No puedo Nico Uy, ya, ya, ya estoy Cinco, dos, cinco, cinco Dos, tres Como dice loco Ah, que loco Voy a por ti, perro se tiró acá no sé quiénes son pero los maté este vato me mordió cabrón déjame a pedir comida aquí lo que me está atacando me está atacando yo creo que no estamos en el miedo yo creo que es de la misma del yaelo parecían cuatro pero son cinco como el sobrón chale me quedo loco ya se salieron a pelear afuera no hay por detrás genial te quiero bueno bueno no hay donde salió nada que mal dispare malísimo ay ya estaban muertos los chicos no lo vi perdemos gente no vi que estaban muertos los ah no 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 todavía no está muerto todavía no está muerto todavía no está muerto porque veo siempre que están muerto bro estoy ciego me la paso en el avión y ahora es la primera que me matan a mí aquí no está muerto pero trasera acá al lala al lala a veces caminamos como si dos manos con los labores lo que tienes al lado quien sabe y alguien nos ve igual como lo que yo que cuento es mi ser como lo que yo salió corre este vato donde salió ala me asocó no ahí viene el otro que malo eres hijo mio corre, corre, corre oh no, la verga que malo son a mi me hubieran chingado por los nervios a ver a veces enfermo sin poder recordarlo se canta a veces que me pongo nervioso no se, ahorita ando de chila no se, me levanté bueno, no me he dormido porque todo eso no se, me ha dormido no se, a mi me hubiera a mi me hubiera oh, le queda bien la skin esta que tiene no, joder es una hueva o sea, pero estuve riendo porque me dejo levantar pero quizás el ocular, ¿o qué se debe levantar? ehhh ehhhh si bro o sea mira el mojo un tuco tuco bro te da recuerdos para el sexo despues bro despues ok, lo digo para que te levantes bro Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Hola, ahí va, tú me querías... ¡Qué loco! ¡Qué cabrón! ¡Baja, baja, baja! ¡Anda, si te dan los juegos! ¡Este vato casi me mató aquí, cabrón! ¡Ah, viene a la zona! ¡Gracias, Misa! ¡Me defiende esta ahí, bro! ¡Uff! Vi la vida pasar, bro. Y me asusté. Hay uno arriba. ¡Está hasta arriba! Ray, creo que no sé a quién le vas, pero... ¿Tink Kong o Team Luxy? De hecho, lo acabo de responder en un... Es un TikTok, bro. Dímelo. Chale, no está el TikTok, perro, no. Dame promo. A ver... ¿Qué dices? ¿Dónde me disparan los jueces? ¡Espera, espera, bro! ¡Que me matan! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, hermano! ¡Corre, hermano! ¡Ay, pues, brother! ¡Espera, cabrón! ¡Espera, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón, cabrón! ¡Ah, cabrón, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Está bien, concentradísimo, papu! ¿Cómo andamos, caro? Maté el gay de arriba, dice. ¿Qué? Sí, bro. Había uno arriba. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es lo que es, caro? Eh... Gente... Estoy pendejo. No, mentira. No le voy a ninguno, bro. En sí, no le voy a ningún... A ningún equipo. y no me dijiste que te dijera mejor te dije ajá y luego y no te estoy diciendo porque apareces en línea si bro dale papu y no te estoy diciendo